¿Listos para presentarse, para presentar este nuevo álbum? Sí, ya está disponible actualmente y físicamente. Oigan, platíquenme, ¿cómo sintieron cuando les llegó esta propuesta para hacer este material? Ay, sentí muy padre, a mí se me paró, o sea, se me puse a ver los pelos de punta. Yo creo que para todos fue así, yo creo que para todos. Pero es chono, ¿qué es la propuesta para mamá? ¿Cómo fue que les llegó la propuesta? ¿Quién se los propuso? ¿Cómo fue que lo platicaron? Bueno, de la propuesta fuimos mi papá y yo, con la ayuda del papá de Coala, que es el señor productor, Humberto Marín, y pues así les fuimos platicando y mejor me pasó el tiempo, pero diciendo que sí, y así se formó. ¿Y cómo fue que se conocieron o cómo estuvo eso? Bueno, pues varios ya nos conocíamos, Alcea, que fue Manuel, yo y Paola, bueno, y Loretta se conocí con el tema, ¿verdad? Sí, Alcea. No, yo no conocía a nadie, solo de Reo o por ESEA y así. ¿Y a Manuel? Ajá, bueno, a Manuel lo conozco desde tres años, creo ya. Yo a lo mejor a Loretta la vine alguna vez por ahí, pero solo nos confundimos. ¿Y cómo es que se llevan? ¿Cómo es la relación? O sea, me comentan que ustedes ya se conocían, pero por ejemplo, tú que llegaste a hacer la nueva, digamos, ¿cómo te recibieron? Bueno, me recibieron muy bien y el principio es un poco raro porque empiezas a conocer sus defectos, pero al final los aceptas. En pocas palabras, ya nos llevamos como hermanos y pues ellos son muy buena gente y me recibieron muy bien. Obviamente, porque tenemos nuestras peleas de tonterías. Sobre todo las niñas. Con Manuel y yo no tanto. Oigan, y este disco, me comentan que ya está a la venta. ¿Dónde lo puede conseguir la gente para que los inviten, para que lo compren? Bueno, lo pueden conseguir en Big Shop. ¿En qué otras partes? También lo pueden conseguir digitalmente en iTunes, Spotify, Xbox Music y Google Play. ¿Sus redes sociales? Bueno, en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como 381, todo con letra. Y en Instagram y en Twitter estamos como 3 con número 81 con letra. Y en nuestra página oficial estamos como www.381.com. Pues muchas gracias y que ahora sí que los esperamos verlos pronto. Y seguramente las redes sociales van a mencionar en dónde se van a presentar, ¿verdad? Sí, claro. ¿Van a tener alguna firma de autógrafos ahorita así cercana? ¿Alguna fecha? Hoy vamos a tener firma de autógrafos. ¿Y la siguiente cuándo es? ¿Saben las fechas? Bueno, es que vamos a estar ahorita fuera del DF, no vamos a estar aquí en el DF, cuando estamos en Guadalajara, en Querétaro, Guadalajara. En Guadalajara vamos a tener el día 16 firma de autógrafos. Perfecto, pues nada más inviten a la gente para que lo sigan y compren su disco. Los invitamos, está padrísimo el disco, es ecológico y ayuda a la caneta. Hola, nosotros somos 381. Mi nombre es Loreta. El mío es Paola. Mi nombre es Aidan. El mío es Uriñi. El mío es Emanuel. Y le queremos mandar un saludo a Baja La Reflecta. ¡Uh! 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 Están despegando hasta tu corazón, y me lloviendo en la estrella de ropa. Y ahora sí me amigas.